Hola amigos, soy Jesús Colleja y esto es Desafío Bárbaro. Para el reto de hoy quiero contar, como siempre, con mi serpa, el Emilio. Míralo, ahí está. Emilio, baja de ahí que tenemos un reto pendiente, chico. Nada, es que tuvimos un follón con un volcán en Islandia y se conoce que ha cogido miedo. Venga, Emilio. Emilio, que sí, que ya sé que tienes familia a modo ro, pero que no siempre nos va a explotar un volcán en los morros. Bueno, pues nada, pues yo me voy a tomar unas cañas y unas tapitas por ahí, a ver qué tal se me da. Míralo, ya sabía yo que no hablando de comer. ¡Emilio! Que se conoce que pasó muchísima hambre en Huesca, por lo que sea, ¿sabes? ¡Hala, vamos, Emilio! Amigos, el reto de hoy también es muy complicado. Ha llegado un buen tiempo y toda la gente está deseando salir a tomarse algo fresquito a las terrazas de los bares, que se ponen a tope en un santiamén. Y en eso consiste exactamente nuestro reto de hoy. El Emilio y yo vamos a intentar conseguir una mesa vacía en alguna terraza. He marcado en este mapa todas las terrazas de la ciudad. A ver si lo conseguimos, Emilio. ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! ¡Ojo que parece que el Emilio ha marcado algo! ¡Vamos! ¡Pero Emilio! ¡Pero mirad que esto no es terraza, esto es terrazo, Emilio! Claro, como es de Huesca, le bailan las vocales. Mira, 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 está marcando, está marcando otra vez. Esperemos que esta vez sea verdad. ¡Sí que lo es, sí que lo es! ¡Una mesa vacía! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Emilio, tío! ¿O qué nos han quitado el sitio? Que es que eres muy lento, de verdad, ¿eh? Oye, ¿te vas a ir? Nada, amigos, nos hemos recorrido todas las terrazas de la ciudad y están todas de bote en bote. Y el caso es que me está empezando a entrar hambre a mí, pero de verdad, ¿eh? ¡Buah! Ya me veo pasando otra vez la noche al raso para mañana ser los primeros en conseguir una mesa. ¡Emilio! Emilio, ¿qué te has hecho? ¿Qué te noto distinto? ¿Te has teñido el pelo? ¡Vamos, amigos, que parece que Emilio ha conseguido por fin una mesa! Pues algo te noto, ¿eh? No sé, Emilio. Hay algo ahí que no sé qué es, ¿eh? Ya voy, ya voy. ¡Para, para, 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 Emilio! No pretenderás que nos tomemos algo aquí, pero si es que aquí huele fatal. Este sitio a mí me entran hasta ganas de vomitar y todo, Emilio. Bueno, amigos, como de momento es lo único que hemos encontrado, tampoco nos vamos a poner tiquismiquis, ¿eh? ¡Mierda! ¡Esto es imposible! ¡Joder! Nada, amigos, ya veis que conseguir una mesa vacía en una terraza es prácticamente imposible. Me rindo. ¡Míralo, el Emilio! ¡Al final se ha hecho con una mesa el tío! ¿Ese serpa suyo? ¿No? Sí. Bueno, no, no, no. ¡Hasta la semana que viene, amigos! ¡Socorro! ¡Sí, tío, que voy!